¡Largaron el Especial Patria! Salen juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 6, Garufa Mask. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, el Mau. A la tercera ubicación viene corriendo abierto el 7, Indio Navajo. Cuarta ubicación para el 1, Mythical Colt. Más atrás viene corriendo el 9, Matador Black. Van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1.100 metros, los 400 iniciales en 24-01. Domina las acciones el 6, Garufa Mask. Estira tres cuartos cuerpo de ventaja sobre el 4, el Mau. Al tercer lugar se viene arrimando rápidamente abierto el 7, Indio Navajo. Cuarta posición para el 9, Matador Black. Más atrás viene corriendo el 1, Mythical Colt. Van a dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros, los 800 en 47-49 variantes. Siempre con el 6, Garufa Mask, marcando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, el Mau. Al tercer lugar viene corriendo abierto el 9, Matador Black. Los participantes del Especial Patria vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Último 350 metros de carrera. Siempre con el 6, Garufa Mask, marcando el camino. Estira seis cuerpos de ventaja sobre el 4, el Mau. La tercera ubicación para el 9, Matador Black. Último 150 metros de carrera. Desafianzado el avancuario del 6, Garufa Mask. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 4, el Mau. Pocos metros para el disco. Uniendo extremos de punta a punta. Se impone el 6, Garufa Mask. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4, el Mau. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!